Vamos a programar la regla extendida de un tercio de Simpson pero bueno, vamos a ser un poquito diferente lo que pasa es que el manejo de la cuarta derivada utilizando algunos lenguajes de programación se vuelve bastante riesgoso, por decirlo así por la cantidad de decimales que se manejan por ejemplo, en lenguaje C si utilizas un tipo double la cantidad de decimales que puede representar de forma segura son 12 entonces si tú utilizas cierta h pequeña a la hora de elevar h a la cuarta pues vas a llegar ahí a un límite y luego cuantimás si empiezas a manejar potencias muy grandes o cosas así con esos valores de h llega un momento en que la misma derivada se indetermina vamos a hacer ahí lo vamos a hacer del modo clásico o sea, vamos a hacer una integral sencillita utilizando la cuarta derivada y un intervalo grande y luego vamos a ver un método o una manera de hacerlo que es para evitar el riesgo que pasa cuando la cuarta derivada se indetermina vamos a hacer la integral pero sin manejar el término de error solamente que vamos a hacer muchísimas integrales o sea, hay que aprovechar ahorita que al menos en procesador si tenemos mucha potencia como para poder hacer muchas integrales sin tener el riesgo de que la cuarta derivada nos eche todo a perder entonces voy a agarrar el programa que ya teníamos hecho de un ejemplo anterior en este caso vamos a agregarle la tercio de Simpson en vez de trapecio y vamos a agregar aquí la cuarta derivada bueno, por lo pronto vamos a poner aquí los encabezados de las funciones que vamos a usar necesito aquí crear la cuarta derivada y voy a basarme en esta función de aquí para ya no más agregarle los pedacitos faltantes entonces para la cuarta derivada nosotros tenemos que y tenemos que devolver f de x más 2 por h vamos a echidos mis paréntesis a ver, ahí está f de x más 2 por h menos 4 veces f de x más h más 6 veces f de x menos 4 veces f de x menos h más f de x menos 2 por h 2 por h ahí está x menos 2 por h entonces ya nos queda ahí más o menos la más menos 4 más 6 menos 4 ok y luego más 2 más 1 0 menos 1 menos 2 ok y aquí sería elevar h a la cuarta ya tenemos ahí nuestra nuestra expresión ahí de la de la cuarta derivada y vamos igual voy a reciclar esta función de trapecio no más que a esta le voy a llamar simpson simpson ok entonces aquí bueno la h se calcula diferente de acuerdo porque la h va a ser igual a b menos a entre 2 x media se calcula igual y aquí sería pues poner la fórmula de la regla de simpson ¿no? sería h entre 3 por f de a más 4 veces f de x media más f de b y aquí sería el término de error sería h a la quinta menos 90 por la cuarta derivada evaluada en x media de esa manera ya tenemos ahí una pues ahí nuestra integral por simpson ¿no? voy a copiar el encabezado de la función para poner aquí simpson como las son muy parecidas tienen los mismos parámetros pues ya nomás le cambio el nombre y ya está vamos a invocar aquí simpson ¿listo? entonces ya hacemos las ah ok aquí estoy ecuación ¿verdad? ok entonces voy a invocar la integral de simpson y le voy a mandar la ecuación que quiero integrar entonces bueno ya está esa parte lista y vamos a a compilar nuestro programa gcc simpson y le ponemos lm sin errores aparentemente entonces vamos a correrlo y vamos a a integrar desde 0 a 1 y me dice que la integral es 2.34159 que era lo que habíamos visto que hay que hacer ya a partir de aquí ya empezamos a tener variaciones en los decimales pero bueno no hay problema de momento no hay problema lo que sigue ahora es hacer este es hacer la parte de las ¿cómo se dice? ahora sí pasar a la regla compuesta ¿de acuerdo? y aquí este pues aquí ya tengo ahí calculado un método que me define una cierta cantidad de intervalos y demás y ahí lo haces para cierto método ¿no? entonces ya simplemente como ya tengo todo lo demás listo te recomiendo que si no viste el video donde programamos trapecio lo veas entonces simplemente vamos a aquí a integrar y vamos a decirle el método que queremos usar que en este caso va a ser simpson y vamos a probar el resultado con esta ecuación a ver que tan a ver que tal nos quedó y 3.14 157 4 ¿qué? 34 15 74 84 17 13 y comparándolo con lo que nos da la calculadora 34 15 74 84 17 13 nos dio exactamente lo mismo entonces pues ya así se programa esto no es muy complicado que digamos y pues yo creo que lo dejamos aquí